Nicky Lauda fue tres veces campeón mundial de la Fórmula 1, sobrevivió en 1976 a un espeluznante accidente, donde tuvo graves quemaduras y tuvo una gran rivalidad con James Hunt, tanta fue la rivalidad que incluso fue llevado al cine. Lauda falleció a los 70 años, como consecuencia de las complicaciones de distintas intervenciones a las que había sido sometido, y también por las secuelas de su accidente. Andreas Nikolaus Lauda, más conocido como Nicky Lauda, nació en Viena, Austria, el 22 de febrero de 1949, y falleció el 20 de mayo de 2019. Fue un piloto austríaco de Fórmula 1, que nació en una familia acomodada. Su abuelo paterno fue un abogado y empresario. Lauda se formaba como un hombre de negocios, pero decidió ser piloto de carrera en 1968, en contra de lo que quería su familia. Empezó su carrera en Fórmula 5, y después en Fórmula 3. En 1971, llegó con el equipo March, tras conseguir un préstamo bancario para poder continuar su carrera. Así que Lauda, debutó en el Mundial de 1971, obtuvo al principio poco éxito, tanto en el equipo de March y BRM, hasta 1973. Pero dio un gran salto deportivo, cuando su compañero de equipo en BRM, Kley Regazzoni, volvió al equipo de Ferrari en la temporada de 1974. El legendario propietario del equipo, Enzo Ferrari, requirió la opinión de Regazzoni sobre el conductor austríaco, y al recibir buenas referencias, inmediatamente lo fichó. El equipo de Ferrari surgió gracias al apoyo técnico de Niki, ya que era muy hábil en la mecánica, cosa que lo diferenciaba de la mayoría. Lauda y Ferrari se convirtieron en el equipo y la escudería que marcaban el paso del Mundial, pero solo le alcanzó para el cuarto puesto, al final de la temporada. En la temporada de 1975, Lauda consiguió replicar la trayectoria que había iniciado el año anterior, donde mejoraron. Y para la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, última carrera de la temporada, Lauda obtiene el primer campeonato del mundo. En 1976, fue la temporada más difícil para Niki, ya que sufrió un grave accidente en el Gran Premio de Alemania, que le produjo graves quemaduras, que le dejaron marcas de por vida. Pero una de las cosas por la cual se recuerda a Niki, es por la rivalidad que tenía con James Hunt, rivalidad que la tenía desde las categorías inferiores, como era la Fórmula 3, y que continuó cuando llegó a la Fórmula 1, donde James Hunt fue su máximo rival. Hasta que en 1976, en la carrera del Gran Premio de Alemania, disputado en Nürburgring, Lauda sufrió un grave accidente, debido a que se demoraron en cambiarle los neumáticos en los pits, donde al tratar de alcanzar a James Hunt, fuerza demasiado su auto. Debido a ese accidente, tuvo terribles quemaduras, ya que quedó atrapado por varios segundos. A pesar de ello, Niki volvió a las pistas, tan solo 6 semanas después, y de no contar con la aprobación de los médicos, Niki demostró una gran fortaleza al volver a la competencia. A pesar de tener el rostro quemado, y sentir mucho dolor, aunque al inicio de la carrera, se sentía un poco abrumado, pero con el pasar de los minutos, demostró que aún tenía la fuerza para seguir, y que ninguna dificultad era motivo para abandonar la competencia. Niki queda cuarto en esa carrera, pero es recibido como si hubiera ganado, todas las personas corren a saludarlo y alentarlo. Mientras tanto, James estaba cada vez más cerca del primer puesto. En la última carrera de la temporada, Niki abandona la competencia después de un par de vueltas, ya que lo consideraba muy peligroso. Pero James Hunt continúa en la carrera, y queda tercer puesto, y obtiene los puntos suficientes para coronarse como campeón mundial. Con solo un punto de diferencia con los puntos de Niki. La buena relación de Lauda con el equipo de Ferrari, se vio gravemente afectada tras ese abandono. Pero al año siguiente, en la temporada de 1977, vuelve a ganar el campeonato mundial, y anuncia que abandonaría el equipo. Se incorpora al equipo Brabant. En 1978, Lauda pasa dos temporadas sin éxito, debido al radical diseño de su monoplaza, con una aerodinámica asistida por turbinas. El monoplaza fue inmediatamente descalificado, además por tener problemas mecánicos. En 1979, el austriaco solo pudo terminar dos carreras, debido a la poca fiabilidad del nuevo motor B12, que resultó ser menos fiable que el motor del año anterior. En el Gran Premio de Canadá, Lauda informó su deseo de retirarse inmediatamente, pues no deseaba seguir conduciendo. Lauda había fundado una compañía de vuelos charter, volvió a Austria para dedicarse a su compañía a tiempo completo. Pero en 1982, Lauda volvió a la competición con el equipo de McLaren, y demostró que aún era capaz de competir. Lauda consiguió el tercer campeonato del mundo en 1984, con una victoria sobre su compañero de equipo, Alain Prost. La temporada de 1985, Lauda con 11 retiros de las 14 carreras, además debido a un accidente durante las prácticas, donde se rompió una muñeca, lo cual obligó a perderse el Gran Premio de Europa. Ese año, se retiró definitivamente de las competiciones. Nicky Lauda fue trincampeón del mundo en 1975 y 1977 con Ferrari, y en 1984 con McLaren. Una vez colgado el traje de piloto, no se desvinculó de la Fórmula 1. Fue asesor técnico de Ferrari desde 1995, y fue uno de los que más presionó para que la escudería italiana contrate a Michael Schumacher y a los ingenieros de Benetton, donde el piloto alemán había ganado dos títulos. Michael llegó en 1996 y ganó cinco títulos mundiales entre 2000 y 2004. Nicky después entra como director de Jaguar en 2001, donde permanece poco tiempo. En ese mismo año, vende su aerolínea y después funda otra, y así pasa gran parte de su vida con su empresa. En 2010, Lauda colabora como comentarista de Fórmula 1. En el 2012, firmó como presidente no ejecutivo de Mercedes, es decir, una especie de gurú o cerebro de la escudería para los pilotos. Al siguiente año, en el 2013, logró que Lewis Hamilton fiche por el cuadro alemán. Luego de correr en McLaren, lo convenció de que la mejor opción para su carrera era Mercedes. El piloto británico, hoy es seis veces campeón mundial, asumiendo el protagonismo que le exigió Lauda. Desde el 2012 hasta su muerte, fue asesor técnico y accionista del 10% de la escudería Mercedes. Hasta el 2018, Lauda era uno de los rostros habituales en la Fórmula 1. Con su gorra roja y su mirada penetrante, era casi más imponente que las marcas que el fuego dejó en su rostro. Era un tipo directo, al decir las cosas, perfeccionista y muy exigente. Su historia es llevada al cine. En 2013, se estrenó la película Rush, Pasión y Gloria, que trata de la vida de Nicky Lauda, en la que se recrea el accidente que sufrió en 1976 y su gran rivalidad con James Hunt. Es una película donde se muestra dos estilos de vida. La de Nicky Lauda, muy disciplinado y dedicado a su entrenamiento. Y en cambio, James Hunt, un piloto que solo se apoyaba en su talento, amante de la diversión y de las fiestas en exceso. Es una película muy inspiradora, que te da muchos mensajes de enseñanza. Era uno de los pocos pilotos que prefería estar entrenando, a estar disfrutando de los excesos que te da la fama y el dinero. Nicky Lauda, un piloto muy talentoso, pero más que eso, muy disciplinado y considerado por muchos como un genio en la mecánica y en la estrategia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte para más contenido. ¡Suscríbete al canal!